Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes en el dominical, abrimos con boxeo y es que este domingo transcurrió en Guantánamo la gran final de la edición 61 del Playa Girón. Según el periodista Guillermo Rodríguez, en los 48 kilogramos, el cienfoguero Dani Suárez retuvo su corona del pasado año al imponerse 5 por 0 sobre Frank Kleger de Santi Espíritus. En los 51 kilogramos, Alejandro Claro tomó desquite del revés sufrido en la anterior edición y venció 3 por 2 al local Giovis Salfrán. El clasificado olímpico, Saidel Horta, también se impuso 5 por 0 en los 57 kilos, mientras que el guantanamero Rafael Haubert retenía el título en los 60 con fallos de 5-0. Igualmente salieron a grosos el tricampeón mundial Lázaro Bárbares en los 63.5 kilos y Adrián Licea en los 71. Licea, con éxito de 3-2, le dio así la segunda victoria a Santi Espíritus en el evento. En duelos de cienfogueros, Keylor García derrotó a Fernando Cabrera 3 por 2 y se llevó su primer título en el Playa Girón. En tanto, resultaron ganadores de los pesos 80 y 92 kilos los estelares Arlen López y Julio César Lacruz. A propósito, Lacruz, este último alcanzó su título número 14. Y en más de 92 reinó a Doni Gisnaga de Santi Espíritus. En el escalafón general, Guantánamo se coronó campeón por provincias del torneo. Y ahora continuamos y es que a propósito, Giselle Filió nos ha enviado algunas declaraciones de algunos protagonistas. El rival fue un combate bastante duro porque yo lo había llamado Playa en un pasado. Y él me salió con más furia, con más fuerza. Y yo gracias a Dios obtuve la mañana que yo quería. Bueno, la estrategia que usamos fue movernos para atrás, desplazamientos y atacar rápido. Que mi profesor me dio que era más rápido que él. Y así me fue la estrategia para poder ganarla al contrario que me ganó en Santi Espíritus. Que fue una pelea muy cerrada, pero la perdí. Y esta la vi ganar 3-0 por parte mía. Y fue decisión de los jueces. Esas son las cosas. Sí, primero que todo gracias a Dios por revalidar mi título. Quiero agradecerle a mi familia, a mis hermanos de la iglesia que siempre estuvieron apoyándome, orando por mí. Y bueno, tenía un público en mi contra, pero una vez más sé que tengo un Dios poderoso que no me desampara y toda la gloria es él. Te vimos que hiciste una pelea de la media, larga distancia, entrando, saliendo. Esta fue la estrategia. Sí, traté como siempre de enfatizarle mi bolseo sin cambiar mi plan táctico. Nosotros estamos en una forma a un 85% de la preparación. No estamos en óptimas condiciones todavía. Es el objetivo para los Juegos Olímpicos. Y creo que se cumplió el objetivo que se venía a cumplir aquí, la medalla de oro. Sin duda ha sido una gran final del torneo cubano del deporte de los puños. Y también del Prolímpico de boxeo conocimos que Islandi Álvarez ganó su primera pelea al enfrentar a Nova Talalot de Samoa Americana. Mientras que Jorge Cuellar obtuvo su segundo éxito en el torneo por no presentación de su contrario. Y ahora seguimos con la 63 Serie Nacional de Béisbol que confirma a Pinal de Río como líder con 37 victorias y 19 derrotas. Esta jornada, todos los desafíos comenzaron a las 10 de la mañana para concluir así las subseries número 12. Ya hemos conocido algunos resultados. En este caso Santiago de Cuba venció 3 carreras por 2 a Holguín. Camagüey se impuso 10 por 8 a las Tunas. En tanto en el Latino Industriales venció 2 por 0 a Matanzas. Villaclara superaba 7 por 4 a Guantánamo. Hay otros partidos que aún están en desarrollo. Conocimos que en el sexto Cienfuegos vencía cómodamente a la isla 13 carreras por 2. En tanto en el séptimo Mayaveque vencía 10 por 5 a Pinal de Río. También en esa entrada Santi Espíritu superaba 7 carreras por 2 a Artemisa. En tanto en el octavo Ciego de Ávila vencía cerradamente a Granma 7 carreras por 4. Por supuesto que el resultado de todos estos desafíos los daremos en próximas emisiones. Y ahora seguimos con la Liga de Naciones de Voleibol. La selección cubana superó Irán 3 a 1 con parciales de 25-20, 14-25, 25-21 y 25-21. El triunfo permitió a los nuestros acumular 4,4 unidades en su carrera por obtener un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por Cuba, Robert Landisimón y Marlon Young fueron los máximos anotadores con 14 puntos cada uno. Mientras que Miguel Ángel López aportó 13 rayas. Con otros detalles y un comentario del paso del conjunto cubano por el torneo, el colega Alejandro Rodríguez. Con el triunfo sobre Irán, Cuba totalizó más de 23 puntos que lo ubican ahora por delante de Serbia en la lucha por el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Mucho mérito tiene lo hecho por el equipo antillano en la primera semana. Fue capaz de superar a Brasil en su propio patio, ganarle a Alemania con una épica remontada en el cuarto set y pelearle a Japón hasta el punto 20 delta y rey. Dicho sea de paso, tanto Brasil como Japón están por delante en el ranking mundial y a Alemania no se le ganaba así a 14 años, lo que le da mayor connotación al resultado. Colectivamente ha sido el bloqueo el punto más alto, con buen rendimiento también en ataque como es costumbre. El servicio es otra de las principales armas, aunque también una de las causas por las que se siguen cometiendo demasiados errores. Ya se sabía del liderazgo de hombres como Robert Landis, Simón y Miguel Ángel López. El primero añade a su excepcional rendimiento la experiencia curtida en disímiles batallas y el segundo aporta la seguridad y la ecuanimidad que todo equipo necesita. Alegra ver el progreso de Marlon Young con gran parte del peso ofensivo y de Javier Concepción, que lidera hoy por hoy a los bloqueadores. El libro de Jondel García hace rato que rinde al más alto nivel y el pasador Cristian Tondique dan muestras de su crecimiento en una posición que se antojaba como la de menos reputación. La primera fase de la Liga de Naciones culmina el 23 de junio y el día siguiente se publica el ranking que definirá las últimas cuotas. Un último esfuerzo y el voleibol cubano regresará por méritos propios a unos Juegos Olímpicos. Si algo se demostró en este primer periplo es que Cuba le compite a cualquiera en el voleibol mundial. No le quepa dudas a nadie, hemos vuelto a la élite. Alejandro Rodríguez Cuervo para el Canal Cubano de Noticias. Y nosotros les recordamos que la Liga de Naciones volverá a tener acción el 4 de junio en Japón y Canadá. Ahora cambiamos de tema, la nadadora cubana Lauren Estrada quebró este domingo el récord nacional en los 100 metros espalda en la primera fase del circuito Mare Nostrum con sede en Cannet, Francia, informa Lice Ricardo. La vía clareña estampó 1 minuto 3 segundos y 33 centésimas para borrar la anterior marca de 1.0370 en poder de Andrea Becali que también compite en este circuito junto a Rodolfo Falcón Junior, ambos en el estilo libre. Y con esta buena nueva concluimos los deportes. Muy buenas tardes.